Vamos a hacer un fragmento también de una obra que se usa también para las películas, para a los chicos meterle un poquito de miedo, con Dick, con Mickey Mouse, como dice mi hija. Se llama En la Cueva del Rey de la Montaña. El hombre no dice mucho, asusta el hombre, pero cuando escuchan la melodía solamente la van a reconocer. La Cueva del Rey de la Montaña. 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 La Cueva del Rey de la Montaña.